El presidente Andrés Manuel López Obrador llegará este domingo 26 de noviembre a Tlapa, Guerrero, para la inauguración de un nuevo centro Teletón, donde pobladores lo esperan con bloqueos para que se cumplan sus demandas. Estamos de acuerdo que se está afectando a terceros, estamos de acuerdo, pero no es problema de nosotros. Hacemos responsable a las autoridades municipales, estatales y federales de esto, porque aquí se sufre. Entre las principales preocupaciones de los pobladores están las condiciones de las escuelas afectadas por sismos y lluvias. La petición que queremos es que nos arreglen la escuela, porque supone que ya estaba un proyecto para la escuela, pero nada más no vemos. Lo que queremos es que ya esté para que nuestros hijos estén en una escuela mejor. Hay muchas inconformidades o necesidades de los pueblos de aquí de la región de la montaña. Los pobladores también acusan que tras el paso del huracán Otis, ninguna autoridad volteó a ver las afectaciones en la región de la montaña. Le dieron atención a Acapulco por ser centro turístico, pero también la montaña fue afectada. Sin embargo, nadie, ningún funcionario llegó a Metlatono, a Cochoapa. No llegaron. Ahí están los damnificados. Dicen que van a iniciar las obras que hicieron compromiso para el día lunes, pero no nos garantiza a nadie que eso se cumpla, porque lo que ellos quieren ahorita como funcionarios es que liberemos el paso para que mañana el presidente entre y los funcionarios a nivel estado entren libremente por la carretera. Pasado mañana o en la tarde mañana domingo se van y quedamos igual. Gracias.